Estamos de nuevo, bienvenidos a lo básico sobre parlante, esta es la prueba final, ya tenemos nuestra instalación, parlante de frecuencias altas, twitter, bajo, vamos a probar, aquí ya lo tengo con el de 0.47 microfaradios, vamos a darle aquí y le vamos a dar a la luz, y nos da 9.3 ohmios de impedancia, ahora con un microfaradio, lo mismo, no varía, vamos con 1.7 9.1, en la medida que yo vaya cambiando los condensadores, ustedes pueden notar que en el pitido se van a ver unas variaciones, la frecuencia va como que siendo menor, cuando digo que es menor, quiere decir que en la medida que un condensador tenga más microfaradios, va a permitir que algunas frecuencias sean más bajas, vamos a probar el de 2.2, a ver de cuánto nos da, vamos a darle aquí, vale, ahí ya se baja a 8.8, vamos con el de 3, 8.5, 4, 8.3, 4.7, ahí se nos baja a 8, vamos con el de 5 microfaradios, 7.9 ohmios, vamos con el de 6.6, 7.3 ohmios, con el de 8.2 microfaradios, 6.8 ohmios, y con el de 10 microfaradios, se nos baja a 6.4 ohmios, son las variaciones que se dan, en la medida que vamos aumentando los microfaradios, también la frecuencia va a ir bajando, por ello, si usamos 10 hasta 0.5 microfaradios, podemos trabajar, no todos los twitters, esto no se le puede poner a cualquier twitter, de ahí la importancia de tener esta tirita de condensadores para hacer las pruebas, y que las impedancias nos sean acordes, no, ya si yo tengo un equipo de 8 ohmios, y le pongo el de 10 microfaradios, que se me bajaba a 6 ohmios, pues ahí un poquito complicado, pero si lo pongo en un equipo de 4 ohmios, de 6 ohmios, va a trabajar sin ningún problema, bueno, chao, esa era la pruebita, y yo espero que ustedes tomen nota, lo tengan en cuenta, y luego haremos la prueba con parlantes de frecuencias medias. Gracias.